En el Congreso de los Diputados se produjo una auténtica locura con voz oponiéndose a los pinganillos, diciendo que es una exaltación de la división y que harían una iniciativa que ya han hecho para que se prohibiera el uso de los traductores y pinganillos en el Congreso de los Diputados, lo presentarían en el Senado porque dice, como ha dicho Abascal, la mayoría golpista se ha impuesto hoy por la mínima en el Congreso cuando aprobaron lo de los pinganillos, pero en el Senado son una minoría. Espero que el PP nos apoye, ya que Vox siempre los apoya a ellos, pero el PP ha confirmado, y lo vais a ver en el vídeo por sus propias palabras de un diputado, lo ha confirmado en el Congreso de los Diputados, que no va a apoyar al PP en esto. O sea, una auténtica barbaridad, vuelve a quedar en calzoncillos tanto a Abascal como todo Vox, por mucho que haga instrumentalización a Abascal diciendo que hoy he oído la lengua de mis abuelos, el gallego, como resultado de la confrontación y la división y una exaltación de la división de todos los españoles. A ver, a ver, y espero que el PP me apoye. A ver, y dicen que la riqueza cultural solo es la lengua común. Con la suerte que tiene España, que mataría muchísimos países del mundo, de tener no solo la lengua común, el español, sino también de tener, eso sí que es una verdadera riqueza, tener el catalán, el gallego, el euskera, pero también el asturiano, el aragonés, el valenciano, el balear, eso es riqueza, de verdad, plurinacional y multilingüe. ¿Quién tiene tantos idiomas en un mismo país pequeño, entre comillas, como es España? Nadie lo tiene eso. Pero claro, la gran riqueza, aparte de español, que quiere bots, es la riqueza de poner doscientos y pico de mil euros en banderillas en Castilla y León y no pagar cincuenta mil para que todo el mundo, en el Congreso, que representa la soberanía nacional de toda España, pues se represente en todos los idiomas que se puedan hablar, leonas oficiales y cooficiales. Pero claro, vos lo que quieres es la riqueza, pero no este tipo de riqueza, sino la riqueza de los grandes empresarios, la riqueza para los grandes consejeros de administración, para hacer privatizaciones a grandes empresas, para hacer puertas giratorias, para desmantelar la sanidad pública, para eso sí que eso, para ellos es la riqueza. Pero la riqueza de los grandes consejos de administración, los grandes empresarios, no la riqueza, de verdad. Pero ahora vais a ver cómo el PP, en concreto, ha sido Borja Semper, que ha liado bastante esta semana, ha dicho en el propio Congreso, ahora lo pongo, que el PP rechazará la propuesta de Vox para eliminar los pinganillos de traducción en el Senado. El PP lo rechazará, una auténtica locura, el único haz que le quedaba en la manga a Abascal cuando dice que en el Senado son una minoría, pues no, tampoco os lo va a dar y ojalá que el PP nos apoye, pues no nos va a apoyar. Y dice textualmente, ahora lo veis, es razonable que se use. Aquí os lo pongo. Un momento, aquí os lo voy a poner. Sería bastante.